Hoy van a ver el futuro de la lucha libre. Aquí está, con este recibimiento, el Dr. Plaga. Y ahí aparece Plaga. Grandes movimientos, gran agilidad para el Baby Faye. Y ahí está Baby Faye, dueño de movimientos incomparables, créame lo que le digo. El saludo al público comienza a vibrar en el microestadio sudamericano y todavía no tuvimos acción. Uno de los representantes más sólidos de la nueva generación de lucha libre. Hace su debut en lucha extrema, Cris Casay. Y aparece Cris, experimentado. Gran luchador de movimientos rapidísimos y golpes letales. Aquí está Casay. Y así ingresa el cuadrilátero. Comienzan a moverse las redes sociales al verlo a Cris nuevamente sobre el cuadrilátero. Da la orden Buscabus y así comienza esta triple amenaza. Y era lo que esperábamos, Biloni. La alianza entre Plaga y Baby Faye. Y empiezan a golpear los productos genuinos de la escuela de lucha libre de Musambi Tutu. Sufre. Casay se lo pasa bien y ahora Plaga rápidamente. Castiga a Baby Faye de Soga, Soga, Beliño, Ario. Y cae pesadamente con una japonesa. Empieza a todo ritmo, a toda velocidad. Esta primera lucha de explosión extrema. Paso por abajo, el zapito. Y repite la acción, Baby Faye. Primeros movimientos analizados por Vicente Biloni. Bueno, se lo ve muy fuerte a Baby Faye. Parece que está dominando toda la lucha. Empezaron en pareja con el Dr. Plaga, pero parece que se le dio vuelta. No hay que confiar en el muchacho este. Gran movimiento de Cris Casays. Comienza a robarse los primeros aplausos, Cris. Le revienta la cabeza al esquinero a Baby Faye. Y ahora va con todo hacia Plaga. Rodillas en el pecho. Repite la acción. God, Cris. Otra vez lo mismo. Está con todo. Y así impresiona. Así comienza a moverse Cris Casays. En esta primera lucha. Recordemos a una puesta de espaldas. Esto es explosión extrema. Siguiente combate. Nos queda por delante. Va a volar el Dr. Plaga. Está en la tercera. Y el tackle desde arriba. Buen movimiento del Dr. Plaga Biloni. Hermoso tackle de la tercera cuerda. Para que los chicos aprendan. Muy bueno, muy bueno que está esta lucha. Me está entreteniendo mucho. Y ahí está Plaga dominando la acción. Lo pasa mal. Baby Faye lo aplasta contra Esquinero. Al centro del ring. Ahí está el slam. Al piso lo prepara. Que tendrá Plaga en mente. Momento valioso. Para Cris Casays que se recupera. Para vos dijo Plaga acelerando a Biloni. Lo plancha. Un lindo splash. Nuevamente desde la tercera cuerda. Y esto continúa, señores. Este recuerdo de explosión extrema. Comienzan a moverse en las redes sociales. El Facebook de lucha extrema explota. Estamos en vivo. Con la gente de cuenta detrás. Que se ha venido al microestadio sudamericano. Y volvió a caerse de la lucha. Super Kiki Kai. Como una bolsa de papas. ¿Qué va a hacer Baby Face? ¿Qué va a hacer Baby Face? ¡Ahí está! ¡Espectacular! ¡450! ¡Aplaudan, señores! ¡Aplaudan! Y sale Gazays. En 2 y un cuarto para mí. Están dejando todo Biloni. ¿Cómo arrancaron los pibes? Hermoso, mortal y medio para planchada. Creo que me jugaba por Chris, pero por el tamaño del cuerpo. Pero me lo veo a Baby Face dominando totalmente la lucha. Gracias. Gracias al Dr. Plaga por el vuelo del águila que me dedicó. Muy bueno. A puro machetazo, Baby Face. Destorga, prisa. ¡Ahí está! Con la invertida. Repite la acción. Va con la palanca al brazo. Va con la palanca al brazo. Busca la rendición. Busca la rendición. No da la orden el árbitro. Busca a Bus. Paso, patadas al pecho. Arriba y la tijera. Corta, Plaga. Qué bien entrenado. ¿Qué tal, Dr. Plaga y Baby Face? ¿Quién los entrenará? ¡Mama! Castiga, Dr. Plaga. Comienza a perder intensidad en la lucha, pero se hacen más violentos los golpes. Y ahí va Cris, que va a ser... ¡Tramado espectacular! ¡Maravilloso! Esto es el final. Uno, dos... Y sale Plaga. Era para final. Era para final, Viloni. Sí, sí, pensé que terminaba la lucha. Terrible el movimiento de Cris. Así que parece que Baby Face, que dominaba la lucha, quedó fuera momentáneamente. Buena cazadora con paquetito. Y sale... Sale rápidamente. Están dejando a todos. Volvió el Baby Face. Afuera, Dr. Plaga. Arremete contra el Kiska-Sais. ¿Qué va a hacer Baby Face? Paso. Soledanta, Vilina. ¡Viva! 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 ¡Tobando el pulso de la tercera. ¡Viva! El Aterazo ha celebrado el público. ¡Viva! así se mueve la gente, lucha extrema. ¿A dónde me depara? ¿Qué hace caja? ¡Extacular movimiento! Así es que empezamos de pie los y dos en la segunda lucha. ¡Esta te ha contactado, Vitori! ¡Extacular vuelo! Muita vez esta lucha se está poniendo a erga del estilo que me gusta a mí. Muy bueno el vuelo de Babyface, muy bueno el vuelo de Chris. El que está cobrando duro es Dr. Plaga que no reacciona. ¿Qué pasa Plaga? ¡Vamos arriba a él! ¡Voy Macri Casais está en la tercera! ¡Hace la serie! ¡Hoy con la final! ¡A contar! ¡En uno, dos y sale Babyface! ¡Un pecho métale a un final o tráiganme un tubo de oxígeno! ¡Lo pone contra el esquinero Babyface! ¡Arremente con los machetazos en el pecho de Casais! ¡Se recupera el otro Plaga! ¡Abajo Babyface que va a ser Plaga! ¡Está en la segunda! ¡No, no, no, no! ¡No quiero pensar que esto va a ser un superplex de la tercera! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Increíble! ¡Uno, dos, dos! ¡Oh, bueno! Esto es una locura Bienvenidos a Lucha Extrema Muy bueno, parecía que se venían los finales de la lucha Pero ahora los muchachos están utilizando todo arriba del ritmo Esto puede ser para cualquiera Una lucha, triple amenaza inolvidable, muchachos Y están todos al golpe del lockout Al repente el palo Paso la cara de Chris Cassay Se van recuperando de poco el babyface Lo acomoda Chris y yo sé lo que se viene Hacia atrás, ahí va, miren esto, graben y disfruten Ahora sí, uno, dos, otra vez Por favor, nos vamos ahí de la tierra noche de la cara Qué lucha, qué ritmo, qué momentos Cuidado con la gente que está en el perímetro de comodidad Tener una playa con el paquetito Unos, tres, uno, dos, tres ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!